Noviembre es el mes dedicado a la familia. El Movimiento Matrimonial Católico te invita a orar con tu familia, por la familia. Porque familia que reza unida, permanece unida. Día 12. Padres e hijos educando en amor. La familia cristiana, como pequeña iglesia, está llamada a semejanza de la gran iglesia. Hacer signo de unidad para el mundo y ejercer de ese modo su función profética. Dando testimonio del reino y de la paz de Cristo hacia el cual el mundo entero está en camino. Los esposos deben edificar su convivencia sobre un cariño sincero y limpio. Y sobre la alegría de haber traído al mundo los hijos que Dios les haya dado la posibilidad de tener. Sabiendo si hace falta renunciar a comodidades personales y poniendo fe en la providencia divina. Formar una familia numerosa, si tal fuera la voluntad de Dios, es una garantía de felicidad y de eficacia, aunque el mundo afirme otra cosa. Los hijos son un don de Dios. Los padres educan fundamentalmente con su conducta. Lo que los hijos y las hijas buscan en su padre o en su madre no son solo unos conocimientos más amplios que los suyos. O unos consejos más o menos acertados, sino algo de mayor categoría. Un testimonio de valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia concreta. Afirmando en las diversas circunstancias y situaciones que suceden a lo largo de los años. Preséntate a la Sagrada Familia de Nazaret. Sagrada Familia de Nazaret, con total confianza y entrega, te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sean nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar. Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, Carpintero del Pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sostuviste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada, en mantener todo en orden en el hogar y con los quehaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enséñanos a ser siempre humildes y cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia y su poder divino, para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad. Amén. Oración Inicial Sagrada Familia de Nazaret Enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Reflexión Día 12 Padres e hijos educando en amor Los padres son los primeros pedálogos, maestros y acompañantes. Su mano es la mano que nunca debe fallar. Los padres educan en la medida que saben situarse en la realidad de sus hijos, adolescentes o jóvenes. Su experiencia les facilita el camino para comprender a cada hijo como es, aceptarlo sin compararlo o menospreciarlo, respetando, escuchando, comprendiendo e iluminando con la palabra y el testimonio. Los padres con infinito amor y paciencia son los primeros educadores de sus hijos. Es en los brazos de la madre y el padre que los hijos aprenden a creer en Dios, respetar todo lo que es sagrado, rezar el rosario, amar a la Virgen, a los ángeles y a los santos. Es con los padres que los hijos deben aprender la verdad de nuestra fe. Don Bosco decía que educar a los hijos es formar buenos cristianos y ciudadanos honestos. Oración Sagrada familia de Nazaret, que a tu ejemplo de vida y de comunidad de amor, todas las familias siempre tengan la buena disposición de escuchar y comprenderse cada uno. Que el Espíritu Santo de Dios repose sobre los padres para que sepan dirigir sus acciones y las gracias de la obediencia de María recaigan en los hijos para que siempre estén prestos a aceptar con respeto y amor la voluntad de los padres. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios se sabe, María, llena de las gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bonito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven, sana y une con tu divino poder que todo lo restaura. A todos aquellos lazos de amor que algún día fueron rotos. Gracias, Jesús, por estar atento a mis necesidades y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas. Que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios. Y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría, obediencia y entrega al Señor. Amén.